... Así comienza el ambiente que se respira aquí en el municipio de Punta Llana. La batucada Zambara de Punta Llana ya comienza a desfilar por las calles. Lo estamos viendo en directo aquí en DPS Televisión España y el mundo entero. Gracias por conectar ya con nosotros. Ya estamos en las ondas. Bienvenidos y felices carnavales 2013. El propósito se ha cumplido. Vamos a intentar hablar con algunos de los protagonistas que hoy están aquí en los carnavales de este año. Ahí vemos la batucada Zambara del municipio de Punta Llana que ya comienza a darnos la fiesta festivo de un carnaval como este. Aquí está la guardería municipal del municipio de Punta Llana, toda aquí preparada. Estamos comentando la retransmisión. Y aquí todos disfrazados de brujas, ¿no, Janeth? Buenas tardes. Hola, Dani. Todos de brujas. De Hansel y Gretel, vamos. ¿De Hansel y Gretel? Sí, de cuento. Mira la casita. Graba la casita. Esta es la casa, me dicen, de Hansel y Gretel, ¿no? Es la casita de chocolate, la auténtica. La auténtica casa de chocolate. ¿Y por qué se os ocurrió? ¿Por qué se os ha aburrido esa idea? Porque es el cuento de la unidad didáctica que estamos dando y los niños están locos con el cuento. Es el cuento, ¿verdad? Sí, el cuento más popular. Gracias. Seguimos. El colegio de Tenagua, si no nos equivocamos, ¿verdad? Sí. Exactamente. Hippies anti-crisis. ¿Y eso de hippies anti-crisis? Hippies anti-crisis. ¿Y por qué? Porque estamos en una época de crisis y hemos aprovechado el disfraz del año pasado. Y la carroza del año pasado. Y esa es la que habéis utilizado el año pasado para desfilar, ¿no? Claro. Bueno, saludad niños, a la cámara. Saludad. Mucho ambiente. Bueno, les dejo pasar. Y aquí está el colegio de Punta Llana. Aquí todo preparado. Madre mía. Hola. Hola. ¿Cómo estamos todos? ¿Bien? Muy bien, Daniel. Y ahora más contento al mes de ti. Madre mía. Y esto es todo. ¿Estáis acompañados de Atahualpa o de la Asociación Cultural Ojana? Y todo el colegio de Punta Llana. Sí. ¿Y Ojana dónde está? Ojana está en la plaza esperando. Ah, esperándonos. Parece ser que muchas organizaciones nos están esperando. Las acrobacias que llegan ahí de gimnasia rítmica. María Mérida, buenos días. Hola, Daniel. Hola, Daniel. Vamos. Vamos. Esta casa que estamos viendo es la casa de la abuela. La casa que está protagonizada por el Colegio del CIP del Granel. Los del Granel sí que están muy animados con la batalla de polvos talco que estamos viendo en este momento. ¿Estáis animados con los polvos talco? Sí, porque viene el lobo y la camioncita se quiere tomar. No, no, no. A mí no. A mí no. Vamos, vamos. Van llenando estos polvos talco. Y eso que nadie hoy va vestido de blanco. Fíjense ustedes. Vamos a hablar con alguno de los profesores a ver si podemos. Bueno, ¿y cómo habéis hecho estas pistolas de polvo? No sé, lo hicieron los niños. A ver, niños. ¿Cómo habéis hecho estas pistolas de polvo? Estos huevos de polvo. ¿Cómo habéis hecho estas pistolas de polvo? ¿Cómo habéis hecho el huevo y el polvo? Sí. A ver, lo que habéis hecho es quitar la yema del huevo, efectivamente, ¿no? Y después ya continuación a hacer esa manualidad que estáis viendo. A ver si se te ocurre lanzarlo para allá. A ver. Ahí lo vemos. Ahí lo están viendo en pantalla. Mírense, fíjense qué casa de la abuela más bonita estamos viendo en pantalla. Tenemos que seguir grabando más imágenes para poder presenciar el desfile. Pero enseguida volvemos, que tenemos que sacar más fotos. Esto es un escándalo puro cuando estamos escuchando la batucada. Sin esta batucada, estos desfiles no habrían sido posibles. A ver, ese saludo a la cámara, por favor. Que nadie ha saludado a la cámara. A ver, aquí. A ver cómo limpia el suelo. Vamos a ver si vamos a Goretti, a ver si nos puede atender ahora. Vemos a Vico disfrazado, a Víctor Guerra, el concejal de fiestas, y que está hoy echando una mano en todo lo que puede a este colegio de Tenagua. Y aquí está la pancarta del municipio de Punta Llana, del colegio. Yo creo que va a ser la guardería, va a ser Montuchit. Y vale, lo hacemos la guardería. Vamos, me voy a hacer una de Jalás y el pasaje de Blané. Bueno, ¿cómo va esa cabalgata? Bien, bien. Yo creo que bien. Nos estamos pasando divertidos. Estamos pasando divertidos. ¿Y tú crees en qué sentido lo podremos decir que estaríamos pasando los carnavales? Este año van de los dibujos animados de ayer, ¿no? Sí, pero nosotros del colegio de Punta Llana hemos adaptado a que cada niño pueda disfrazarse a lo que quiera. Sí, además vemos dibujos animados de ayer, por lo que estoy viendo. Porque estamos viendo personajes como quién, porque yo es que no me acuerdo. Cenicienta, la... El oso panda. El oso panda. El oso panda que tanto te hace gracia. Los trotamúsicos. Los trotamúsicos que son esos de ahí. Qué raro, ¿eh? Sí, y la batucada es un trotamúsico también. Bueno, gracias. De nada. De nada. ¡Samba! 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 ´